Señores, en el 78 Morena conquistó un récord de 38 goles en el campeonato, la cifra más alta de goles en un torneo uruguayo, pero también conquistó 7 goles frente a un solo equipo, y aquí están los 7 goles que le hizo ese año a Huracán Buseo. Un récord en el fútbol uruguayo. Hoy te levantaste sabiendo que hacía 30 años convertiste el récord de fútbol uruguayo, 7 goles en un partido? Sí, lo que pasa es que justo es una fecha que queda, digamos, tapada por lo de Maracaná. Como lo de Maracaná ya lo vimos, nos situamos en la misma fecha de 1978, en el centenario Peñarol ante Huracán Buseo por el campeonato uruguayo, arbitraba a Cardelino, y a los 7 minutos Peñarol ya ganaba 1 a 0, a los 37 Morena había duplicado la diferencia, y a los 41 el auriniegro ganaba 3 a 0, Alaniz dio rebote en el penal y Morena convirtió. Un dato poco conocido, el técnico no lo iba a aponar. Sani no quería que jugara porque nosotros jugábamos Copa Libertadores entre semana, y ni Maneiro ni yo. Después por razones de, no sé, quizá de la presión de que yo tenía que jugar, a los 76, Morena gritaba el cuarto, de penal a los 74, el quinto, y con la generosidad de sus compañeros a los 77, festejaba el 6 a 0, y a los 88 el 7 a 0 final, en un año al que Peñarol le salió todo. Se ganó el uruguayo en forma invicta, se ganó la liga mayor, la liguilla, ese Peñarol hizo 70 goles en 22 partidos, o sea, yo falté uno, y ese día ganó Peñarol 5 a 0 a Sudamérica. El 16 de julio del 78 fue el día de 7 a 0 de Morena ante Huracán Buceo, un récord que para él tiene significado relativo. Es un récord que alguien lo va a batir en algún momento, porque los récords están para eso.